El Viñas, situado en Cafayate, ofrece un alojamiento elegante de estilo colonial español, una piscina y conexión wifi gratuita. Las habitaciones cuentan con bañera, muebles de madera y vistas a las colinas o a los viñedos cercanos. Algunas disponen de aire acondicionado y balcón que da a una galería de estilo español. El Viñas de Cafayate Win Resort está decorado con alfombras rústicas y suelos de baldosas rojas. El salón cuenta con chimenea y una biblioteca con sofás de color crema. El desayuno continental incluye zumos naturales y productos regionales. El restaurante sirve platos gourmet orgánicos y vinos exclusivos. El establecimiento está frente a los viñedos de Amalaya. El mostrador de información turística organiza visitas al viñedo de las nubes, ubicado a 3 kilómetros, y a las granjas de producción de queso de cabra de la zona. El establecimiento está a dos horas y media en coche de la ciudad de Salta y a tres horas en coche de Tucumán. El aparcamiento es gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.